Atención a esta noticia, amigos, que se van a quedar todo el mundo al lado. Miren lo que dice la RAD Corporation. Alega que Estados Unidos provocó la crisis de Ucrania para llevar a la Unión Europea a la banca rota. La RAD se tanque de ideas con esos directos en el Departamento de Defensa y famoso por sus estrategias militares de la Guerra Fría. Grandes ligas con el geopolítico Vyshysky. Planificó la guerra de Estados Unidos para generar la crisis energética en Europa y llevarla a la banca rota. En un documento que data del 25 de enero de 2022, Confidencial, dice lo siguiente. Suscrito por la RAD Corporation, que aclara cómo Estados Unidos planeó la guerra y la crisis energética en Europa, revela que la política exterior agresiva de Occidente aplicada en Ucrania obligará a Rusia a una intervención militar. El objetivo de Washington es declarar a Rusia agresor e introducir un paquete de sanciones preparado desde hace mucho tiempo. En este escenario, la Unión Europea colapsaría inevitablemente, dicta el informe que se presume una filtración interna del tanque de ideas de la RAD Corporation, dado a conocer por el periódico sueco de Niat Dablek el pasado 17 de mes en curso. El inevitable colapso de la Unión Europea provocará el hecho de que, entre otras cosas, los recursos hasta 9.000 millones de dólares fluirían de regreso a los Estados Unidos y bien educados los jóvenes de Europa se verían obligados a emigrar. El objetivo clave descrito en el documento es dividir Europa, especialmente Alemania y Rusia, y destruir la economía europea colocando idiotas útiles en posiciones políticas para evitar que los suministros de energía rusos lleguen al continente. De ahí el título del documento, Debilitando a Alemania, fortaleciendo a Estados Unidos, sugiere que existen una necesidad urgente de una afluencia de recursos desde el exterior para mantener la economía de los Estados Unidos en general, pero especialmente el sistema bancario. Y solo los países europeos vinculados por los compromisos de la Unión Europea y la OTAN pueden proporcionarnos estos sin costos militares y políticos significativos para nosotros. La creciente independencia de Alemania evita que Estados Unidos influya en las decisiones de los gobiernos europeos. Además, la mira es destruir la cooperación entre Alemania y Rusia y Francia también. No evitarlo, si se implementa este escenario, eventualmente convertiría a Europa en un competidor no solo económico, sino también político de los Estados Unidos. Luego, entonces, la guerra en Ucrania de parte de Rusia es para destruir la economía alemana, para provocar el rompimiento de lazos rusos-alemanes, deteniendo las entregas rusas de gas para generar una crisis sistemática que sería devastadora para la economía alemana e indirectamente para la Unión Europea en su conjunto. Confesión vil. Nuestras acciones continúan en el país, en Ucrania, y conducirán inevitablemente a una respuesta militar de Rusia. Está claro que Rusia no va a dejar que la enorme presión ejercida por el ejército ucraniano sobre la República Popular de Dornes no tenga respuesta militar. Esto permitirá retratar a Rusia como la parte agresiva y luego implementar todo el paquete de sanciones que ya está elaborado. Amigos, el documento dura mucho más, pero yo creo que esto era lo principal. Y esto es un tanque de ideas, la RAS Corporation, que trabaja para el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Esto, según todo lo que está pasando, coincide exactamente con este plan. Señor Vera. Bueno, es muy interesante. El otro día le oí un discurso a César Vidal a propósito de este mismo documento y efectivamente ahora hemos podido verlo después de que lo haya publicado este medio sueco. Efectivamente la RAS Corporation, que es una ONG que trabaja con un presupuesto muy potente de casi 350 millones de dólares y con 1.800 personas, y que hace documentos que por lo general no se andan con historias de decir cosas que no son, sino que van a las claras a analizar la realidad tal cual es. Entonces tiene un poco ese valor, yo creo. A mí la verdad es que no me sorprende mucho, porque en alguna ocasión yo creo que incluso en este programa don Jesús lo hemos estado comentando. Es decir, ¿a quién favorece un poco este conflicto? Por supuesto a Putin, que se lleva estos territorios y tal, que lo que le va a hacer es que le mete en un berenjenal donde va a perder montones de soldados y probablemente incluso tenga que perder el poder y se va a meter en una guerra que va a ser mucho peor que aquella en la que pensaba meterse. Pero al final el conflicto desde luego perjudica a Europa y a Estados Unidos de momento no se está perjudicando. A Estados Unidos siempre le ha molestado mucho que Europa se pudiera entender con Rusia. Es verdad que si tú tienes a Putin, pues Europa no se va a entender con Rusia, porque claro, Putin es un tipo que es un autócrata, pues un dictador, no sé cuántos, y por tanto es imposible. Pero esa posibilidad que en lo económico sí que se estaba produciendo es algo que a Estados Unidos nunca le ha gustado. Y eso se ha producido gracias a que Merkel, la señora por cierto, de Underline, que estaba con ella en el gobierno, pues y otros han empujado para que efectivamente esa unión de fuerzas en lo económico se pudiera producir. Esto es algo que a Estados Unidos siempre le ha molestado. Siempre le ha molestado. Si luego detrás del señor Biden y de Estados Unidos había otras fuerzas que tienen otros intereses, bueno, hasta ahí no llegamos. Puede que así ocurra. Pero sí que es verdad que si tú lo que pretendes es romper con una situación de este tipo y tienes a un personaje como Putin, que es un autócrata, que es un tirano, que es un dictador, pues lo que tienes que hacer simplemente es provocarle. Es un perro, le lanzas un hueso y allí que va. Y en este caso, pues efectivamente, pues con el tema de la OTAN, de que la OTAN se mete hasta en las fronteras de Rusia, con el tema del Donbass, pues yo creo, lo dice el documento de Rand Corporation, que efectivamente estaban tocando unas teclas que sabían que evidentemente a un personaje como Putin pues no lo iba a admitir porque no lo iba a admitir y sabían perfectamente qué es lo que tenían que hacer para que Putin respondiera de esa manera. Eso significa que hay que decir que lo que ha hecho Putin es... No, 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 lo que ha hecho Putin no es comprensible. Las guerras no se pueden justificar nunca en la vida. Una agresión y una invasión de un país como Ucrania no se puede justificar nunca en la vida, pero sí que es verdad que a lo mejor detrás de todo lo que estamos viendo pues hay un plan o hay unas claves que muchas personas no conocen y que es interesante que un documento de este tipo nos las ponga sobre la mesa. Señor Polvorinos, ¿cree usted que hay un plan establecido por los Estados Unidos para arruinar Europa? La verdad que Europa va camino. Si no hay un plan... Tanto como para arruinar Europa... Tanto como para arruinar Europa... Yo creo que no, quiero decir... Lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que siempre que hay un conflicto que afecta al mundo y este de Ucrania y Rusia evidentemente afecta al mundo todas las naciones lo que hacen es tomar una posición para intentar buscar un mejor lugar en el mundo. Quiero decir, esto afecta a prácticamente todos los rincones del planeta. Quiero decir, en Rusia vende energía pero afecta a Europa. Europa tiene muchos clientes y entonces luego también es verdad que Ucrania es uno de los principales productores mundiales de cereal junto con Rusia. Todos están careciendo, quiero decir... Y cuando hay un momento de crisis siempre asistimos a una situación en la que todos intentan sacar tajada, todos intentan sacar partido, hay muchísimos intereses, hay mucho dinero en juego. Yo lo que no tengo tan claro es que Estados Unidos está intentando arruinar Europa como tal. ¿Que Estados Unidos está intentando hacer negocios con esto? Sí, claro, por supuesto, claro que sí. Están todos los países de Europa intentando recomponer sus alianzas económicas como consecuencia de cómo está sufriendo el mundo. Estados Unidos también lo está haciendo. Está vendiendo más gas licuado, lo está enviando a través de barcos y está aprovechándose de alguna manera. Tanto como para querer arruinar Europa. Yo creo que no, yo creo que Europa es un socio interesante para Estados Unidos, socio en decadencia, por supuesto, pero creo que todavía hay una intención por parte de Europa de mantenerse ahí junto con Estados Unidos. Y creo que a Estados Unidos también de algún modo le interesa. Yo creo que arruinarnos, debilitarse a Europa. Y además no olvidamos que hace una década China tuvo mucho poder dentro de Europa y estaba metiendo muchísimo dinero y intereses en Europa. Y Estados Unidos tenía que hacer algo. Y a mí me recuerda todo este plan de Estados Unidos de provocar Rusia, hacer la guerra con Ucrania. También me recuerdo de mi país. Lo mismo pasó con Saddam Hussein. Cuando terminó la guerra de Irán y Irak, salió Saddam Hussein muy fuerte, con un ejército muy potente. Hay que acabar con él. ¿Cómo? Provocaron Saddam Hussein, empujaron Kuwait a provocar Saddam Hussein. No quiero extender mucho, pero tengo muchas informaciones de este tema. Para que Saddam Hussein invade Kuwait. Y hay una excusa para acabar con Saddam Hussein. De lo mismo están haciendo los americanos en la guerra de Ucrania. Bueno, los americanos son unos grandes especialistas en organizar operaciones de falsas banderas. No solamente lo de Cuba, que antes don Jesús Ángel mencionó, sino también en Vietnam. Y bueno, prácticamente en todos los conflictos. Como por cierto, todas las grandes potencias. Porque, en fin, eso es un poco el mal que está impregnado dentro de los servicios secretos y dentro de la inteligencia militar. Yo creo que lo de arruinar a Europa, no, ni siquiera debilitarla. Lo que quiere Estados Unidos es controlar a Europa. Lo que quiere es seguir siendo la cabeza visible del mundo occidental. Es decir, que a Europa no se le vaya de las manos. Que al final Europa siga dependiendo de Estados Unidos, como ha ocurrido hasta, en fin, en la historia reciente. Y que, por supuesto, no lleguemos a unos escenarios que, desde luego, para ellos serían negativos. Como es esa alianza que en lo económico y en lo energético se estaba produciendo. Y que le inquietaba sobremanera, sin duda alguna, a los gobiernos de los Estados Unidos. Pues, amigos, ese plan de la Raja Corporation, lo cierto es que, si ustedes analizan todos los pasos, se está cumpliendo a rajatabla.